Por varios años y financiado por la Junaev, funciona en el Colegio Claudio Flores Soto de Cerro Alto la clínica dental destinada a atender a niños de la Comuna de Los Álamos, en donde también se realiza un fuerte trabajo educativo en lo que a la salud bucal se refiere. Se hacen tratamientos integrales completos donde se parte desde la base de la educación, se solucionan todos los problemas de salud bucal que tuviera cada paciente y en el fondo eso, esto después se mantiene durante el baño y se va haciendo controles periódicos cada año. Bueno, aparte del trabajo que se realiza en clínica, también hacemos un trabajo de educación dental con los niños que implica varios temas, ya tanto como por ejemplo alimentación saludable, atendemos también a niños que tienen escasos recursos, vemos temas también que tienen que ver con las caries, cómo hacemos la técnica de cepillado, también las partes de la boca. Para el trabajo educativo y sobre todo con niños, el apoyo audiovisual es indispensable y el módulo dental de este colegio tenía una necesidad que gracias al aporte de la empresa Mundo Pacífico se pudo suplir. Bueno y con respecto a la llegada de este televisor, una donación de la empresa, desde el punto de vista de la educación, es un elemento que considero esto importante. De todas formas, agradecer la donación de Pacífico en este caso, principalmente en cuanto al área educativa, que para nosotros es bastante útil y para mí también para mi desempeño con los más pequeños. Mira, todo esto nació porque nosotros con los niños acá tenemos un computador donde trabajamos, le mostramos el material audiovisual, pero necesitábamos tener algo donde realmente pudieran tener el acceso a ver las imágenes de mayor tamaño, porque el computador es demasiado pequeño. ¿Qué le parece que la empresa Mundo Pacífico en este caso venga a apoyar el trabajo que se está haciendo aquí? Bien sería, porque entre más apoyo hay, mejor es para la atención dental. Como una empresa cercana y familiar, es reconocida por la comunidad la empresa Mundo Pacífico, misma cercanía que permitió realizar este vital aporte al trabajo educativo de la salud de los niños. ¡Qué lindo!